Los pueblos originarios en la actualidad no existen más. Durante muchos años escuché esta frase y hoy puedo decir que esto no es real. En la actualidad existe una gran cantidad de comunidades originarias en nuestro país y en todo nuestro continente. Hoy les voy a contar algunos datos curiosos sobre una comunidad bien cordobesa llamada Comechingones. Como yo les dije, aún existen. Sin embargo, les voy a contar un poquito más sobre su historia. Y claro, no viven de la misma manera que lo hacían sus antecesores. Hoy hay comunidades descendientes comechingonas que luchan por sus derechos y por defender sus raíces. Una forma de hacerlo es recordándolos y sabiendo su historia. Y a eso vamos hoy. Al llegar a Córdoba, Argentina, los españoles hace unos cientos de años se encontraron entre otros pueblos a los comechingones. No me vengan con la idea de que los comechingones comían chingones y esa cosa que no tiene nada que ver. Se cree que la palabra comechingón es la deformación de la palabra sanavirona, otro pueblo originario, camichingán. Que podría haber significado vizcacha o habitante de las cuevas, justamente por el tipo de vivienda subterránea o semi-subterránea que construían los comechingones. Hay otros registros que indican que Comechingón era un grito de guerra que realizaban este pueblo originario y que su significado sería algo así como muerte a ellos. ¿A quiénes? A los españoles que venían a invadirlos. Bueno, los comechingones se asentaron al principio en una zona serrana y luego fueron ocupando la llanura de lo que hoy es nuestra provincia. Entre sus actividades más comunes encontramos la agricultura y se iban agrupando en aldeas de 30 o 40 casas, protegidas por algunos cercos, algunas espinas y algunas plantas con muchas más espinas como los cardones. En cada casa habitaban varias familias. Estas casas, como os dije antes, estaban semi-enterradas. Por eso se les llamaba casa-pozo o como los pozos donde habitaban las vizcachas, pero mucho más grandes, claro. Eran muy resistentes y les permitía defenderse y protegerse del frío. Esta forma de vivir que tenían los comechingones la fueron aprendiendo con el tiempo, sobre todo observando a otros pueblos originarios como grupos andinos, es decir, que habitaban más cercano a los andes y por lo tanto tenían que tratar de protegerse del frío. Así es como construían sus propias vestimentas como ponchos, chiripá y algunas hojotas. Durante los inviernos sumaban a su vestimenta algunos chalecos de lana o prendas de cuero. Otra de las actividades que desarrollaron fue el trabajo con los metales, que los iban moldeando para utilizarlos en su defensa o para construir algunos adornos. En cuanto a las creencias, tenían un sistema relacionado con los astros. Entre algunos de los escritos que dejaban los españoles, cuentan que adoraban sobre todo a la luna. Por eso salían a la noche a pelear. Además, construían algunos lugares que consideraban sagrados. Por ejemplo, algunas cuevas, algunos cerros o incluso en algunos manantiales de agua oscura. Algunos rastros que hoy podemos analizar de los comechingones incluyen algunas estatuillas de cerámica llamadas toscas, que representaban a mujeres y a varones. Llegaron a ser una gran cantidad de habitantes que pertenecían a esta población comechingona. Sin embargo, fueron muriendo a lo largo del tiempo, pero particularmente murieron en batallas y en guerras, con sanavirones y, sobre todo, ante la conquista española. En estas batallas solían utilizar algunos collares de cuero y pintaban su rostro la mitad de rojo y la mitad de negro. Por eso estos colores son característicos de los comechingones. Como ya dije, aún tenemos entre nosotros, aquí en Córdoba y a lo largo de toda Latinoamérica, descendientes de pueblos originarios. Particularmente de los comechingones. Por eso, recordemos que nuestras raíces vienen de estos pueblos originarios, dueños originales de la tierra que habitamos. Esto han sido algunos de los datos curiosos sobre la población comechingona, sobre la cual podremos seguir investigando muchísimo, muchísimo más e incluso tener algunos testimonios. Sin embargo, es momento de terminar por hoy y nos veremos en la próxima con más datos sobre los pueblos originarios de Córdoba. Si tienen algún otro dato curioso sobre los comechingones, déjenlo en comentarios, no se olviden de suscribirse, ponerle me gusta al video y compartirlo. Así será y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!